Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Diego Trabuco, soy fundador de Aconcagua Energía, en la presentación del primer reporte. Diego, primero buenas tardes y contanos un poco por qué Aconcagua presenta su primer reporte, cómo nace esta compañía pujante. ¿Qué tal? Buen día. A ver, la pregunta interesante. ¿Por qué nace nuestro primer reporte? Porque primero queremos entender y medir realmente cuál es el impacto de la compañía o el grupo energético hoy en el entorno. Entonces, para poder tener ese diagnóstico, tener un primer reporte de sostenibilidad nos permite entender cómo estamos en materia de inclusión, de diversidad, cómo estamos en cuanto a la huella de carbón, en cuanto a nuestras distintas líneas de servicio. entender ese impacto, por ejemplo, en petróleo, cuando uno habla de la carga de CO2 en toneladas equivalente por BOE producido, entender y cómo se explica ese impacto nos va a permitir tener o construir una hoja de ruta que nos permita ir trabajando sobre esos aspectos en donde más contribuye negativamente en esa línea o ese producto y poder ir resolviéndolo para que al final del día, en todas las líneas de servicio, nosotros podamos tener productos o servicios descarbonizados en la sociedad. Entonces, ¿es importante el primer reporte? Sí, porque es el diagnóstico en las bases cero. Es lo que nos va a decir cómo estamos y es la que nos va a desafiar a planificar distintos planes de acción para ir logrando reducir nuestra huella como compañía, como persona, como producto final en la sociedad. Justamente vos hablabas de la primera línea de base, ¿no? Que es una compañía que dentro de poco cumple 10 años. Es muy importante entender dónde uno está parado en materia ambiental, que hay indicadores sociales y económicos. El directorio que ustedes comparten entiende esto. ¿Cómo lo bajan hacia el resto de la compañía o hacia el resto de la operación entendiendo que tienen casi 800 empleados directos, ¿no? Bueno, ese es el desafío. Primero, los fundadores y los líderes que nos toca hoy conducir la compañía estamos convencidos que es el camino. Entonces, ahora el desafío es cómo sumamos todos los equipos directos e indirectos, cómo hacemos que se vayan adheriendo a este concepto o a estas ganas de querer hacer las cosas bien y obtener un servicio, un producto net cero, entendiendo que eso contribuye positivamente al mundo o a la sociedad. Entonces, es el desafío sumar a todos los que formamos el grupo energético y cómo lo logramos también con programas específicos. Lo logramos con distintas iniciativas que estamos llevando, por ejemplo, en cuanto a programas de becarios, programas de pasantía, las primeras tareas o prácticas profesionalizantes. Entonces, en cada uno de esos programas, nuestros colaboradores participan activamente y también se involucran en estos procesos y van entendiendo también cómo estas iniciativas nos van ayudando a relacionarnos con el entorno y al final del día generando algo positivo en la sociedad. ¿Educación, deporte y salud serían las tres aristas más importantes dentro de la parte social, dentro de la compañía? Sí, educación, deporte y salud. 20 a 24 fue un año con mucho foco en educación y deporte, un poquito menos en salud. Esperamos que el 20 a 25 pueda subir esta tercera palanca de valor que entendemos para un programa plurianual, así como tenemos en educación y deporte. educación, entendemos por qué, porque creemos que es una forma directa de construir en las generaciones que se están iniciando en cualquier tipo de actividad. Educación también es a la gente propia y en el management y educación es futuro. Entonces, es ayudar a las primeras personas que están sumando al mundo laboral a que puedan conocer cómo es un trabajo y capacitarlos para que puedan tener un desarrollo profesional grandioso en una industria energética tan linda como es la energía. y deporte, porque también entendemos que son actividades en donde se le da la oportunidad a los niños o a jóvenes a relacionarse en un ambiente... Lúdico. En donde puedan entender el trabajo en equipo, en donde puedan relacionarse, en donde puedan entender que las cosas cuestan, que hay que esforzarse para conseguir cosas, nada, les da determinados valores de compañerismo que son fundamentales a la hora de emprender después su desarrollo como profesionales en cualquier industria, en cualquier compañía. Diego, para cerrar, que tenés poquito tiempo, una empresa pujante, joven, casi 10 años, cumplen los próximos meses, ¿es mucho más fácil entender que nace una compañía sustentable desde el origen, entendiendo que es una compañía integradora de energía? Para mí sí. Para mí yo creo que si uno nace... Hoy sería... Si hoy nace alguien en la nube y sostenible, bueno, creo que ya hizo gran parte del recorrido. Arrancar una compañía sin pensar en tener productos sostenibles o con sostenibilidad, desgraciadamente en este mundo creo que no sé si tiene tantas chances de éxito o de poder trascender en el tiempo. Así que estoy convencido que si alguien emprende y arranca ya con la convicción de ser sostenible, digamos, creo que es gran parte del camino recorrido, ¿no? Y cortito, ¿el futuro energético, el futuro de inversiones de la compañía? ¿Tenés algo para contarnos? Que, digas, ¿vamos por este camino? Nuestro objetivo es crecer como grupo energético y en cada negocio del grupo. En lo que es petróleo y gas tenemos planes de sostenimiento y planes de crecimiento a futuro. En la parte de servicios, a medida que la parte de petróleo y gas crece, servicios crece, porque es una compañía relacionada, por lo tanto, naturalmente crece, pero también el mundo no convencional en la Argentina tracciona muchos servicios y servicios tienen un vector de crecimiento adicional con terceros. Y en generación tenemos los tres elementos energéticos, o sea, tenemos generación hidroeléctrica, térmica, fotovoltaica y eólica. Y en los tres conceptos tenemos proyectos, muchos proyectos potenciales a desarrollar. El desafío va a estar en lograr desarrollar más fuentes de financiamiento para poder acelerar esos proyectos. Pero como grupo vamos a crecer en los próximos cinco años y vamos a crecer en cada subnegocio del grupo energético. Muchísimas gracias.